¿Cómo están amigos de YouTube? Estoy aquí otra vez en su canal de Replicas de Campanas Oficial. En este video veremos cómo hacer una esquila, ya sea manual o eléctrica. Recuerden que si la quieren hacer eléctrica esta esquila, lo único que ocupamos para hacer esta esquila, por obvio, lo primero es la campana, por ejemplo yo utilizaré esta campana. Ocupamos también el badajo, claro, muy importante, un tornillo largo, como pueden ver aquí está el tornillo. El tornillo tiene que entrar en la agarradera de la campana, aquí como pueden ver tiene que entrar perfectamente. Esto es algo muy importante. También ocupamos una agarradera de la campana, que en este caso yo utilizaré esta. También ocupamos lo que son varias tuercas, como pueden ver yo aquí tengo varias, aquí tengo más, incluso tengo hasta baleros. Es más que nada para darle peso al contrapeso, para que pueda girar bien la campana. Ocupamos también lo que son dos tuerquitas que deben entrar en el tornillo. Otra cosa que también ocupamos amigos, es una pistola de silicón y claro, también con barritas de silicón. También ocupamos una pluma Vic. Esta pluma tiene que ser estrictamente de esta, de esta marca. Ya que si la vamos a hacer eléctrica, lo único que vamos a hacer es quitarle esto y esto es lo que va a entrar o va a conectar con el motor que la va a hacer girar. Así que es muy importante que la pluma sea Vic, como pueden ver es la básica, no puede ser de otra pluma. Y ya por último, vamos a ocupar plastiloca. Es esta la plastiloca la que les digo. Yo compré la de secado rápido, esta seca como en unos 10 minutos, la otra seca como en media hora más o menos. Pero esta plastiloca es opcional, más que nada yo la compro para darle lo que es más dureza a la pluma, para que no se vaya a romper por el peso de la campana. Así que pues bueno amigos, esos serían todos los materiales que ocuparemos para empezar este tutorial. Así que pues bueno, empecemos con este video. Lo primero que vamos a hacer es colocarle lo que es el badajo a la campana. Aquí como pueden ver, ya coloqué yo lo que es el tornillo con el badajo. Aquí está. Entonces se la colocamos. Y aquí vamos a utilizar la primera tuerca. Ahí está, la bajamos. Ok, le seguimos apretando y le vamos a apretar también con pinzas. El chiste es que quede lo más apretado y lo más fijo este tornillo, que no se mueva para nada. Ok amigos, pues como pueden ver, ya le coloqué lo que es el tornillo con el badajo. Aquí está el badajo junto con el tornillo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer la elaboración de la pluma. Le vamos a quitar esto, le vamos a quitar la tinta. Y lo que vamos a hacer es hacerle lo que es un hoyo que traspase de aquí y que salga por acá. Justo en medio de la pluma para que se vea simétrico. Lo que yo hago, y les paso el tip, es con ayuda de unas pinzas y un tornillo más o menos como el que le puse a la campana así de largo. Ese tornillo lo caliento y lo que hago es que le paso el tornillo por aquí y sale por acá. Y ya cuando ya se hace esos dos orificios, lo vuelvo a sacar el tornillo. Esto háganlo con mucho cuidado para que no se vayan a quemar y en caso de que estén muy pequeños, háganlo con la ayuda de sus papás. Así que pues bueno, ahorita los veo cuando le haya hecho el hoyo a la pluma. Ok amigos, pues como pueden ver aquí ya quedaron los orificios listos. Como les decía, le tuve que hacer un hoyo aquí y un hoyo acá también. Y estos hoyos sirven para que pase aquí por el tornillo. Esto nada más le va dando vuelta, así de esta manera. Esto tiene que ir en medio de la campana y del yugo. Ahí está, como pueden ver, esto va algo así. Pero como pueden ver, por ejemplo en mi caso esta campana está algo grande. Y como la pluma es de plástico, podríamos decir que no muy resistente. La vamos a hacer más resistente con plastiloca. Así que le vamos a colocar lo que es en toda la pluma, todo esto. Sobre todo aquí, en estas partes que es donde se le hizo el hoyo, que es donde está más débil. Para que pues no se vaya a romper a medio volteo, ¿verdad? Así que pues vamos a colocársela. Pues ok, aquí tenemos lo que son las dos tiras, las de la plastiloca. Vamos a agarrar primero algo así de esta y de la blanca se agarra al mismo tamaño. Recuerden que estas, para que puedan hacerse duras, tienes que revolverlas bastante bien. Así de esta manera. Ok amigos, ya cuando quede un color así como azuloso, ya le vamos a empezar a colocar. Algo importante es que por ejemplo aquí, donde ven esto negro, esto aquí no le vamos a colocar plastiloca. Ya que en esta parte es donde va a conectar con la base que va a sostener la campana. Le vamos a colocar plastiloca a partir de aquí, aquí para acá, hasta acá. Así que pues bueno, empezamos. Aquí como les dije, les dejamos aquí este orificio. Y le vamos haciendo para abajo, así. Así mero, ya están. Como pueden observar. Y también mucho cuidado, cuando lleguen aquí a los orificios que le hicieron, no tapen esos orificios, ya que son bastante importantes. No los vayan a tapar por nada del mundo, por favor. Aquí con mucho cuidado. Y aquí en los orificios, se lo vamos a pasar por el lado. Ok amigos, pues como pueden ver, ya cubrí completamente la pluma. Como les decía, de esta parte no le puse nada, porque esto es donde va a conectar con la base que va a detener la campana. De esta parte es donde va a conectar con el motor. Aquí como pueden ver, le puse más, para que de esta parte no se vaya a romper. Y de aquí también, pues dejé los orificios abiertos, porque aquí va a ir el tornillo que va a detener la campana. Así que pues así como están viendo, así tiene que quedar amigos. Como pueden ver, se ve muy ancha. Se ve estética, no se ve mal, pero de todos modos, al final, cuando seque, la voy a pintar de color blanco para que se vea más bonita. Así que pues bueno amigos, la vamos a dejar secando como por unos 10 minutos. Pero dependiendo, si ustedes, si ven que pasa unos 10, 15, 20 minutos, si ven que todavía no seca, déjenla hasta que seque. Así que pues bueno, vamos a esperar a que se seque la plastiloca amigos. Me voy a esperar unos 10 minutitos, aquí ya esté lista, y nos vemos en un rato. Ok amigos, pues como pueden ver, ya está completamente seco, ya está lista para usarse. Solo que antes de poner la prueba, le voy a dar una pintada, la voy a pintar de color blanco para que se vea más estético. Para que se vea del mismo color del yugo de la campana. Esto es opcional, si ustedes lo quieren pintar, pues adelante. Pero como tal, no es necesario. Así que pues bueno amigos, los veo ahorita que la haya pintado. Ok amigos, pues como pueden ver, ya quedó completamente pintada. Ahora lo que sigue es colocarle la segunda tuerca ahí, para que pueda hacer presión a la pluma y quede bien fija. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a colocarle lo que es el yugo. O la agarradera, no sé cómo la conozcan ustedes. Aquí se lo colocamos. Ok amigos, pues ahí está, como pueden ver, ya quedó con su yugo. Solo que como pueden ver, está bien desmedida. Como pueden ver, vean, si le damos una vuelta, le hace falta contrapeso. Y para agregarle ese contrapeso, vamos a utilizar lo que son las tuercas que les dije que compraran. Estas tuercas, depende del tamaño que quieran que tengan la campana, va a ser dependiendo del tamaño de tuercas y cuántas tuercas van a ocupar. Como por ejemplo, yo voy a utilizar todas estas tuercas, ya que la campana está muy pesada. Como pueden ver, es de buen tamaño. Así que para poderle hacer un buen contrapeso, le vamos a pegar todas estas tuercas en la parte de aquí del yugo. Por ejemplo, una tuerca aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Del otro lado, de igual manera, una aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra. El chiste es que se retaque de tuercas acá para que asimile el peso de la campana, para que pueda girar perfectamente. Así que pues bueno amigos, es momento de usar la pistola de silicón. Ya la puse a calentar y con la ayuda de la pistola de silicón vamos a empezar a pegar las tuercas al yugo. Ok amigos, pues vamos a pegar lo que es la primera tuerca. Se la vamos a colocar aquí en esta parte de arriba. Ahí está, la pegamos bien. Y pues así vamos a seguir pegando todas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok amigos, pues como pueden ver ya la terminé. Como pueden ver aquí está lo que es la parte del yugo. Como pueden ver, utilicé bastantes tuercas, pero es para que pudiera estar bien anivelada. Y miren, vamos a hacer la prueba para que vean cómo se balancea. Ahí está. Como pueden ver, sí quedó bien balanceada. Y pues bueno amigos, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Una disculpa por haberme demorado tanto en subir este video, ya que me lo han pedido bastante. Y desde hace mucho tiempo, pero la verdad no había tenido la oportunidad de grabarlo. Y pues ahora que se aprovechó, dije, lo vamos a grabar. Recuerden que en la descripción de este video les voy a dejar el link a mis redes sociales y a mi canal secundario. Y también recuerden suscribirse si les gustan mis videos. Y también apúyenme con un grandísimo like, que es totalmente gratis. Ahora sí dicho esto amigos, los veo hasta el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!